¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? C2H4 No, espérate y confiamos lo que voy a hacer ¿Por qué haces acá, eh? ¿Aquí? Sí, sí, eso es calcular, lo que pasa es que tenemos esa palabra Calcula, calcula, calcula Claro, quitá, logramos de comercial O sea, como quiero quitarme los damos ¿Qué página del libro de solucion? Esto va de sorpresa, logramos para que después me salgan muy bien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Los libreros están cubiertas que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quizás me llené 6 1, 2, 3, 5, 6, para que tenga oso El que haga esto es suficiente ¿Y el otro C2H2? Este es más divertido todavía El libro es un carbono Pero yo ya, como sé cómo va Lo tengo así El libro está cubierto 1, 2, 3, 4, 5 Para que tenga 3 más 6, 7 y 8 La grabación Ya está La grabación Tu formulación no ¿Por qué?